Noticias Nacionales Legalmente elegido al doctor Carlos Felipe Córdoba como Contralor General de la República. El nuevo Contralor General de la República fue elegido con 203 votos frente a 248. Había sido director del programa Anticontrabando, Vicecontralor y Auditor General de la República. Actualmente se desempeña como director de la Federación Nacional de Departamentos. El nuevo Contralor General de la República se comprometió a modernizar las herramientas de control fiscal de la Contraloría General de la República. Yo creo que tenemos que dar un debate sobre el modelo de control fiscal. Para hacer un modelo de control fiscal más eficiente, en donde debe haber una función preventiva, concomitante y posterior. Carlos Felipe Córdoba resaltó la transparencia y las garantías que le brindaron a los candidatos en la elección. Hablábamos precisamente del pitufeo o de esos contratos, de esos presupuestos que en algún momento tienen o presentan precios completamente artificiales. Yo creo que desde ese punto de vista debemos presentar una normatividad acorde para cambiar en ese sentido la contratación en el país. Recordemos, el nuevo Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, actualmente es el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Es decir, los gobernadores del país se deben reunir para elegir nuevo director de esta entidad. Les informó desde el centro de Bogotá, Edgar Ramos. Noticias Nacionales